Y por último, pero lo menos importante, Arana Nicol Guilora Carrejo. Quién recibe prevención de mención honorífica. También recibe medalla de cooperación. Y medalla de Fidelidad. Arana va a recibir la medalla de educación física. Y recibe su diploma de manos de nuestra directora. Un aplauso fuerte para Arana y muchas felicitaciones para ella.